En una vocación justa y de calidad hemos estado luchando los chilenos mucho tiempo, Violeta Parra ya lo dijo. Esta canción se llama Los Estudiantes. Les está tirando, Violeta Parra. Que vivan los estudiantes que brindan las alegrías. Solo ves que no se asustan de animales de policía. Y no les gustan las alas que ladran en un atornillo. Caramba esa maravosa de animales de policía. Me gustan los estudiantes que rugen como despiertos. Cuando les di esa narina, sabiéndose que es aprecho. Pactar ellos libertarios, igual que los enemigos. Caramba esa maravosa, vivan los experimentos. Los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando les di esa narina, sabiéndose que es aprecho. Y no haces duro y no haces duro cuando se presenta el hecho. Caramba esa maravosa, tengo títulos del pecho. Con vigorosamente, si no haces duro cuando se presenta la narina. Y no es así sanidad. Y no es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!